Empezamos nuestro sentir de que nosotros queremos de que se sepa qué fue lo que pasó con las pasadas elecciones, quiénes son los responsables y también que haya un régimen de consecuencias para esos responsables. El proceso debe seguir acompañándose, ellos van a acompañar el proceso, no tan solo la OEA, IFES va a acompañar el proceso y también la UNIORES, o sea que tenemos un acompañamiento internacional que yo creo que reviste de toda la confianza para que el nuevo proceso electoral que tenemos salga lo mejor posible.